Bueno, como lo decía en estos días, el obelisco es un sitio propicio para que los argentinos celebren diferentes triunfos, ya sea de los equipos locales o ya sea de su selección. Y aquí tenemos precisamente este festejo, estaba yo dormido y me ha despertado la pólvora, me han despertado los cánticos, el bullicio y es que hoy el Boca sea coronado campeón del campeonato y de ahí esta gran fiesta que se ve. Impresionante fiesta, esta es la fanaticada, esta es la gran fiesta que se vive en el fútbol acá. Ya lo mencionaba, es una alegría desbordada, incontrolable. Se siente con mucha fuerza el amor, la querencia por los equipos acá. Bueno, muchas felicidades, muchas felicidades a todos los seguidores del equipo de la camiseta azul y oro. Ya estaba yo hace algunos días en su estadio, mirando precisamente sus instalaciones de un equipo que definitivamente hace historia, que definitivamente tiene mucho que ver en el fútbol de acá de la Argentina. Bueno, luego vuelvo.